Bien, ahí te lo paso Volcanic, mientras te voy depositando los mil dólares. Yo lo primero que pienso es en invertir en el negocio de mi familia, con el que hoy estamos cada día mejor, con el que hoy estamos mejor que nunca, y es lo que nos da, lo que nos dio de comer y vivir durante muchos años, con lo que gracias a lo que yo le metí y laburo a eso, pude comprarme y tener un montón de cosas que tuve, que después me ven la caja de todas las cosas Razer y me dicen cotizada, yo laburé siempre. Bueno, y ahora también me está yendo muy bien con el stream, yo quiero seguir haciendo esto a full, y tengo todo este problema con mi vieja, porque me estoy acá porque mi vieja me echó en mi casa y porque no podemos trabajar juntas, porque cada un mes explota todo mi casa y me termina todo, pero muy mal, muy mal, yo termino hecha mierda y cada tanto me echa, bueno, hasta llega a cerrar de todo, tengo que buscar ayuda psicológica. Pero bueno, pero ahora veo, no sé, siento que puedo agarrar y ayudarla, puedo invertir en el negocio y yo mantenerme aislada o no sé, no, aislada. Yo seguir con esto, meterle a full también a lo que pueda con esto, que ya tengo todo, ya terminé de armar la compu, capaz que tengo que cambiar la fuente nada más, capaz que tengo que terminar de cambiar la fuente y tengo que encontrar un lugar para estar tranquila yo, donde no estar en una casa infestada de rata y murciélagos y cosas que es donde estoy ahora, estar en un lugar tranquila con mis mascotas igualmente, tengo que encontrar un lugar para mis mascotas. y nada, yo quiero invertir en el negocio de mi familia porque es lo que nos dio siempre para vivir y él también, nada, es nuestra fuente de trabajo, pero yo no sé si puedo seguir estando ahí con ellos y yo quiero seguir metiéndole acá. Entonces, no sé, siento que puedo solucionar las cosas un poco, no sé, puedo ayudar todo lo que pueda, ayudarlos, invertir en el negocio, invertir en un montón de cosas, me vas a meter al pati, pero hay un montón de cosas que le faltan, que están en crecimiento en nuestro negocio. Tenemos un carrito de comida y hace 10 años que yo trabajé con ellos de esto y hoy estamos mejor que nunca, pero es todo muy difícil en mi casa. Nada, puedo agarrar y invertir en todo lo que haga falta para que el negocio camine, para que ellos puedan tener empleado y les vaya bien y yo meterle acá, que ya tengo casi todo armado, ya tengo todo, tengo todo para seguir haciendo esto, pero necesito un lugar. Y ahora es increíble esto porque puedo agarrar y no me toque, solamente tengo que activar yo, no tengo que seguir hundiéndome acá, tengo que ir y bañarme, tengo que hacer cosas y hacer las cosas por mi cuenta porque me pueden dar todas las manos que sea, me pueden tirar toda la plata que quieran, pero si yo no me muevo, la plata se devalúa, tengo que hacer las cosas, tengo que activar, me pueden invitar a un montón de personas a bañarme a la casa, pero yo me sentía como la mierda y ahora como que, nada, veo una alternativa, veo una salida, un camino mucho más fácil, pero si, la plata te facilita un montón las cosas, el tema es yo moverme, no sirve solamente así, yo tengo que buscar un montón de cosas, tengo que, no sé, tengo que meterle, porque mis viejos están laburando y no pueden, por ejemplo, para meterle al negocio, a todo lo que haya que meterle, tengo que moverme yo, conseguirles un community manager, conseguirles a alguien, un diseñador, conseguir algo, que arme algo de la marca, no sé, conseguirles, meterlos en pedidos ya, conseguirles cadetes, todas esas cosas las puedo hacer yo, porque ellos no pueden y les cuesta mucho, y yo también estuve laburando a full con ellos y no tenía tiempo, yo estaba todos los días laburando con mis viejos y no teníamos tiempo a hacer nada más, y ahora como que, no sé, yo me, no sé cómo están, porque ahora no tienen mucho tiempo tampoco, porque están laburando a full y yo no estoy ayudándolos, pero ahora, qué sé yo, los puedo ayudar desde este lado, y que sea lo suyo, y bueno, y siempre va a estar ahí también, nada, no sé, gracias, por todo, gracias, por todo,